Y hoy voy a hacer la reacción a un tráiler. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy he venido a hacer una reacción al tráiler de La Bella y la Bestia. No quería verlo, pero estos últimos días YouTube no para de recomendármelo en todas partes y me da miedo que me salte como anuncio en algún vídeo y no puedo evitar verlo y no lo quiero ver, así que ya que lo voy a ver, lo voy a ver con vosotros. Cuando lo vea os comentaré algunas cosas. Tengo aquí el iPad, lo voy a ver aquí. Vale, hay dos cosas. El primero es el tráiler oficial y dura 2.20. Y luego hay otro que pone Beauty and the Beast Tráiler 2017 Golden Globes. Entonces no sé cuál ver, creo que el que me está saliendo todo el rato es este de los Golden Globes porque reconozco esa escena. Bueno, esta escena. No sé si veis algo, pero creo que es ese, pero es que dura 7 minutos. Así que voy a ver el primero y si me quedan ganas voy a ver el segundo. No sé si esto tiene volumen. Sí. Lo voy a poner en grande. Esa música. Uy, por favor. Dos meses lleva y yo no lo he visto. No sé si esto tiene volumen. No sé si se lleva a ser alguien. ¿Qué es lo que se llama? Ostras, qué alto está Bueno, a ver, no sé, dice que le queda un minuto más Pero debe ser publicidad de los que meten los trailers en YouTube Bueno, a ver Vale, aquí hay otro que pone Beauty and the Beast Golden Awards Esto, Golden Globes Y que dura 1.34 Así que imagino que el que duraba 7 y pico Era porque tenía alguna cosa metida en plan comentario Voy a poner este Y ahora os cuento porque tengo bastantes cosas que contar Esto ya me gusta más Vale, y ahora empieza otro Aquí hay dos seguidos al parecer Creo que es el mismo que he visto antes Pero un poquito más corto Vale A ver Bueno, primero lo de que haya cantado me ha sorprendido Pensaba que no iban a cantar Y es algo que me gusta Segundo, no sé si me voy a creer a Emma Watson en el papel de Bella No lo sé, veo a Emma Watson haciendo de alguien Y también veo a Hermión en el baile de Navidad que hicieron en la cuarta película No sé si me la voy a creer Tengo un serio problema con eso Quiero ver la película pero creo que no me voy a creer a Bella Y eso es un problema bastante grave Así que ya os contaré en su momento Cuando llegue el 17 de marzo Lo tengo ahí apuntado en el calendario Porque la quiero ver Porque es mi película Disney favorita, creo O sea, estoy entre esa y la sirenita Pero creo que la Bella y la Bestia le gana a la sirenita Y las pocas frases que salen en el tráiler Son exactamente iguales que las que salen en la película Y eso tampoco sé si me convence Porque de qué sirve hacer una nueva adaptación de la película Con actores reales Si no vas a aportar nada nuevo Más que los actores son de carne y hueso No sé, no sé Pero hay varias cosas Pues una de ellas es la de Quiero verte a la luz O sea, es que es la misma frase de la película Y es la misma escena básicamente Entonces, no sé Ha habido también ahí una escena un poco rara Que sale apenas unos segundos De gente vestida con pelucas de estas blancas Y vestidos no sé de qué época Barroca o algo así Y no sé ¿Eso dónde narices lo habrán metido? Imagino que es un spoiler ya del final de la película De cuando todo vuelve a la luz Pero vamos, básicamente Todas las frases que han metido en el tráiler Y todas las escenas quitando eso del caballo Son las mismas que en la película original Sí que en la película original Hay una escena en la que Bella está Como limpiando al caballo con la bestia Pero no hablan Creo recordar Mira que la he visto veces Pero creo que es esa escena Que ella va con el vestido verde Y él le dice que tiene una sorpresa para ella Y se la lleva Y no hablan mucho Entonces creo que esa escena Que ha salido aquí Con el caballo que es blanco Misterios de la vida Pues debe ser esa escena Antes de que la lleve a la biblioteca Me gustaría Ya que he visto que tiene canciones Espero que hayan incluido La canción de la bestia No sé quién es la bestia No se les reconoce debajo De toda esa bestia digital Y no sé a qué actor han elegido Porque no he querido mirarlo Porque me da miedo que pase como en Como en Star Wars Que estabas deseando que ese hombre Se quita la máscara Y luego se la quita Y decías por favor ponte la otra vez Yuki me va a matar por esto Pero entonces no sé si la bestia Será también alguien que Cuando se quite la máscara de bestia Dirás por favor dejadlo como bestia De hecho en la película de dibujos pasaba Me parece que el príncipe Que encima no tiene nombre el pobre Es uno de los príncipes Disney Más feos de la historia de Disney Sin contar con los de las pelis Estas súper antiguas Que eran todos rancios Y parecía que se iban a ir A rezar a la iglesia Pero los de la época moderna Por así decirlo Desde la sirenita Hasta ahora Yo creo que Bueno hasta ahora no Hasta No sabría dónde colocar La buena época de Disney Yo creo que empezó a decaer en Tarzán Y que ha tenido algunos repuntes Como por ejemplo Encantada Aunque era de actores reales Y enredados Y ya está Entonces pues de todas las películas de los 90 El príncipe más feo Sin duda Era el príncipe de la bella y la bestia Es que era feo con ganas Decías pero ¿Por qué te has transformado sin bestia? Estabas mejor Y entonces pues no sé Temo que pase algo parecido En esta película Y no sé que ha venido toda esta charla sobre la bestia Bueno porque sí Porque en el musical La bestia tiene una canción Que creo que es importante Y que era importante Para el desarrollo de la historia Y no sé si van a hacer cantar solo a Bella Al parecer a Gastón también lo van a hacer cantar Porque estaban ahí bailando en la taberna Entonces imagino que van a recrear Todas las escenas importantes Pero van a recrear solo las de la película O van a ir un paso más allá Y van a recrear la del musical Porque Si es una copia calco de la película tal como parece La película Película imagen real Nos va a durar una hora y veinte minutos Y eso es una castaña Entonces yo espero Y vamos Y deseo con todas mis fuerzas Que incluyan Si no todas las canciones del musical La mayoría de canciones del musical Porque creo que es algo que aporta a la historia Es algo que nos saca de ser una copia De la película de dibujos animados Y ya que se ponen a hacer Una especie de remake Pues espero que no sean fieles A la película de dibujos Y que le metan muchas más cosas del musical Porque creo que es algo Que no conoce todo el mundo Y que puede aportar un punto Muy interesante a la película Y a lo mejor Hacerte olvidar de quién es la actriz Que está haciendo de Bella Pero vamos Me encantaría ver Si no puedo amarla Que es la canción que canta la bestia Que además la canta dos veces Me encantaría ver Un cambio en mí Que la canta Bella Y creo que es una de las mejores canciones del musical Y me encantaría ver Las tres No sé si hay Ahora mismo no me acuerdo Si hay tres versiones O dos versiones De hogar Que es cuando Bella Se queda en el castillo Y ahí pues Hay una escena Que evidentemente En la película no está Y creo que el musical está A ver Es una película De una hora y 20 minutos Es una película Dirigida al público infantil Teóricamente Y es una película Que tienen la mala costumbre De contárnoslas rápido De hecho Creo que Frozen Peca mucho de eso De que el tiempo En Frozen No existe Pero si te pones a ver La Bella y la Bestia Claro Yo esa película La vi siendo muy pequeña Y siendo pequeño No te das cuenta De esas cosas O al menos Yo no me daba cuenta Y a juzgar por los niños Que están obsesionados Con Frozen No se dan cuenta Tampoco de esas cosas De que el tiempo no existe Ni el tiempo Ni la distancia Ni el espacio Ni nada Y en La Bella y la Bestia Tampoco existe Creo que no se nota Tan bestialmente Como en Frozen Pero que no existe Igualmente Y que pasan cosas Que parece que han pasado En tres minutos Y se queda ahí Un poco coja Y espero que La película Imagen Real No peque de eso Porque Iba a ser un poco lamentable En el musical Eso no pasa El musical dura Creo que son tres horas Con el intermedio Entonces Lo que es El musical en sí Durará alrededor De dos horas y media Y no pasa No tienes esa sensación De que hay elipsis temporales Que están mal hechas Y de que no pasa el tiempo Y no hay distancias Pero en la película Viéndola años después Yo sí que la tengo Es una película La que tengo mucho cariño Y una película Que me gusta mucho Pero sí que tengo Esa sensación De que no hay tiempo No hay espacio No hay distancias Y que todo Está como pasando a la vez No sé explicarlo Pero es algo Que me pasa mucho Con películas Disney Y que les sigue pasando Y que me sorprende Que no trabajen más En ese aspecto Y bueno eso No he llorado ni nada Pensaba que iba a llorar Pero supongo que iba Y que voy con las expectativas Bajas con esta película A pesar de las ganas Que tengo de verla Me ha sorprendido Que canten Y espero que no se quede Solo en esa canción Y poco más Y desde luego Yo me ahorraría Ser humano otra vez Que es la canción Que metieron Cuando hicieron La versión remasterizada De la película Y creo que es una canción De todas las canciones nuevas Que hay en el musical Ser humano otra vez Para mí Es la que menos aportaba Y la que menos sentido tenía Que hicieran como escena extra Pero bueno Elecciones Y lo sé Si han decidido Meter nuevas canciones De musical Espero que las hayan metido todas Y ojalá las hayan metido todas Y no quiero hacerme ilusiones De que las han metido todas Porque entonces La película me va a decepcionar mucho Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Decidme ahí abajo Si vosotros también tenéis Muchas ganas de ver esta película Y que pensáis Sobre la elección De los actores Y si os parece Que os vais a olvidar De quien es bella Y os la vais a creer Dentro del personaje O no Porque tengo Serias, serias, serias dudas Y nada Que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis que podéis darle a like Y lo podéis compartir Con todo el mundo Si os queréis mantener al día Con las novedades del canal Os podéis suscribir Y si queréis además Que os avise De cuando suba vídeo Le podéis dar a esa campanita Infernal Que nos está tocando Las narices Bastante a todos Ahí abajo están además Todas las redes sociales Donde me podéis seguir Como os estoy diciendo Últimamente En Twitter Es donde estoy más activa Y nada Que ya está Que ya está bien por hoy Nos vemos el lunes Con otro vídeo No sé si toca agenda O Youtube Creo que toca agenda Así que si no estáis suscritos Os lo vais a perder Espero que paséis un buen fin de semana Y nos vemos el lunes Con otro vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!